Este sábado, Club Lodeo te presenta una noche de pura banda y corridos, porque se presenta los originales de San Juan, Germán Montero, y Bándala Auténtica de Javier Carrillo. Menores son bienvenidos a la venta de boletos en clublodeo.com, discoteca Lentito de San José, y discoteca Doña Leti de Red Good City. Reserva tu mesa mandando un mensaje de texto al 408-990-3019. Sábado 10 de diciembre, llega la banda nominada a los Grammys, Banda La Sollana, en el Club Lodeo de San José. No faltes, menores son bienvenidos.